¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo en lo personal me siento muy privilegiada, estoy muy contenta, gracias a todos los medios por venir, esta es de verdad una gran producción, excelentes actores, excelente dirección, locaciones al 100%, no hay foro, es una producción que de verdad me siento muy orgullosa de formar parte de. Y de verdad los invito a todos a que nos echen la mano, nos echemos la mano en contar una historia basada en hechos reales, basada, hecha 100% en México, que va a dejar mucho de qué hablar. Yo, buenas tardes, honrada, agradecida, muy emocionada de ver esta presentación y esto les prometo que solamente es un poquito de lo que van a ver en el Señor de los Cielos. La verdad es que es un trabajo hecho donde no se está escatimando en nada para ofrecerle el mejor producto a la gente y esperemos que les guste mucho. Bueno, Gabriel. Bueno, yo también estoy encantado de la vida, obviamente tengo muchos años trabajando para Telemundo y es una de esas veces en las que el presupuesto llegó, ahora sí nos estamos dando vuelo con ciertas cosas que a veces, bueno, están restringidas, pero me toca, por ejemplo, estar al mando de un comando grandísimo y de verdad las escenas de acción nos están quedando bien padres. Estoy encantado de la vida de tener un reparto tan lindo como estas dos mujeres, la verdad es que son un par de talentasasasasos y mi güero, pues mi güero ya saben que es mi güero bandido. Lo queremos desde hace un montón, desde la reina del sur cuando éramos cómplices, entonces nos vamos a divertir muchísimo con esto y se la van a pasar muy bien, se los aseguro. Diversión garantiza. Malévolo. Pues bueno, el personaje tiene muchas contradicciones y aprendes mucho de los errores de los demás y aprendí pues que el narcotráfico definitivamente no es el camino. Correcto. Para tener una vida tranquila. Ese fue yo creo que el punto primordial que me llamó mucho la atención y que tomé en cuenta. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, a ver por allá atrás si lo pueden. Felicidades a todos, saludos de parte de la prensa colombiana. La pregunta es para Gabriel, entendemos que tienes parte de origen colombiano. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es un poco personal. Mi padre es de un lugar que se llama Bucaramanga, en Santander, la provincia de Santander, donde se comen unas famosas hormigas culonas, la ciudad de los parques. En fin. Y bueno, finalmente hablando de eso un poco, hablamos que Colombia también en un principio fue lo que le está pasando ahorita a México. O sea, para entrar un poquito en tema. Desgraciadamente la corrupción ha hecho que todas las naciones en Latinoamérica, tristemente, estemos en una guerra campal que no nos conviene a nadie como ciudadanos. Y me parece que el Señor de los Cielos es un gran pretexto para poder denunciarlo, para poder decir vamos a parar esto, vamos a luchar todos juntos para ser una mejor sociedad. Entonces, bueno, sí soy medio colombiano, también bien mexicano y hay que luchar por el bien de ambos países. Gracias, ¿no? Gracias, parce. A ver, ahí va otra preguntita. Esta pregunta es para Rafa o para Gabriel o quizá para Joshua. ¿Qué tan apegado es lo que están viviendo, lo que representan en la pantalla con la realidad? ¿Qué tanto están basados en hechos reales? Podemos contestar los tres, que empiece Joshua y vamos. Bueno, vas, Rafa. ¿Qué tan apegado es a la realidad, la historia? Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con todas las historias en general. Los escritores estaban como niños en dulcería recopilando todas las historias que tiene México relacionado con el narcotráfico, que son bastantes. Hicieron una especie de rompecabezas y formaron este guión, esta historia. Y en realidad es una recopilación de muchas historias. Estamos ficcionando la realidad con esta historia. Exactamente lo que dijo Rafael. Es una ficción basada en ciertos hechos reales, pero es una serie de ficción. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de mi personaje, alguien me decía en México, ok, pero ¿tú crees que realmente no existe un policía, perdón, existe un policía que no sea corrupto? Y les decía, Dios mío, qué pregunta tan horrible. Sí, espero que sí haya un policía que no sea corrupto. Obviamente, de entrada pensamos que no existe, pero a mí me parece que prefiero tener esperanza, tener una luz al final del camino y que la justicia y el bien van a triunfar. Me parece que es lo que quisiéramos todos, no tener que vivir en un estado de guerra con balas por todos lados. Entonces, espero que la realidad también ahí venga muy fuerte. Bueno, ¿también llega a México o allá podrán enfrentar alguna restricción por lo mismo de las autoridades? Sí, sí llega a México, pero exactamente no tengo... Va a llegar a México, no tenemos nosotros la fecha, porque no está en el control de los estudios, pero llegará a México. Y también sobre la cuestión de lo de la apología del delito, que se perseguía mucho lo de la apología del delito en los temas, que a veces se promueve mucho más al delincuente que a las historias, ¿se cuidará mucho en este aspecto? Va a estar muy cuidado, pero lo más importante es que la justicia es la justicia y los malos pagan. Entonces, la apología del delito no está ahí, ya que siempre va a tener un pago y un costo. Hay algo que me gustaría acentuar. Nosotros estamos contando una historia y esto no es realidad. Esto es la realidad que estamos viviendo todos, lo vemos todos los días en las noticias. No hay noticiero que no pase una noticia de que hubo un muerto, un atentado, etcétera, etcétera. Incluso en los periódicos. Y para mí eso es la realidad y es mucho más peligroso, más delicado, toca figuras más delicadas que una historia que es ficticia, que el objetivo principal es entretener y que te la pases bien. Y que el objetivo de contar historias así también es para acercarnos más al público, el que el público se sienta más cómplice de lo que estamos contando, que diga, pues sí, eso está pasando en nuestro alrededor. Y te metes más en la historia.